El tipo seguía sentado en las rocas junto al mar, recordando momentos de su vida. Cuando de repente le llega un aroma a Chanel, comienza a imaginarse que está volviendo a la casa donde él se crió y la ve sentada en la hamaca de hierro en el jardín. Se le acerca, le da un beso en la frente, pero ella desaparece. La imaginación ahí se terminó, pero ese aroma a Chanel continúa en el lugar. Entonces, como la noche está linda y la luna llena hermosa, decide caminar por la arena mojada al borde del mar. Cada vez más fuerte el aroma a Chanel. Cuando de repente de la nada se aparece ella, le toma del brazo, le sonríe como siempre con esa sonrisa contagiosa y él apoya su cabeza en el hombro de ella suavemente, como cuando volvía de la calle siendo chico luego de tantas travesuras. Ella le invita a caminar, tomada del brazo por la arena, cerquita del mar. Le pregunta cómo están las nenas y él le dice, ya son mujeres. La más grande tiene toda tu bondad, la del medio tiene toda tu elegancia y la más chica tiene toda tu fuerza. Ella sonríe, sonríe feliz. Él le comenta que continúa enamorado de la vida y luchando día a día por salir adelante y por evolucionar. Ella se pone contenta, porque eso fue lo que le enseñó. Le dice él que ha cumplido muchos sueños, pero que todavía le quedan muchos otros por concretar. Y ella vuelve a sonreír, porque eso fue lo que ella le enseñó. De repente se escucha un viejo bandoneón tocando un hermoso tango. Él levanta la mirada hacia el cielo y ve una figura conocida y querida. Ella también lo ve. Le da un beso en la mejilla a él, se suelta del brazo y se eleva a encontrarse con su eterno compañero. El tipo se queda en la arena, al borde del mar, sonriendo feliz, viéndolos cómo se juntan y se abrazan. Y el tango cada vez suena más fuerte y él le invita a bailar, entre cortes y quebradas, gastando nubes, como siempre lo hicieron. El tipo desde la arena al borde del mar se siente sumamente feliz, porque la tuvo por un momento, por un momento, después de tanto tiempo. Y se siente más feliz, porque ellos siguen bailando al ritmo de ese viejo bandoneón, gastando nubes, celebrando el amor. Por la vida, por el amor, por ella, por él. Salud.